Bueno, ¿qué tal? Un cordial saludo para toda nuestra población mixtratense. Hoy nos encontramos desde el sector de Quebrada Arriba, en la Bocatoma, donde en estos momentos se encuentra en ejecución una obra de gran importancia para nuestro municipio, como es la optimización de nuestro sistema de acueducto, planta firme y desarenador de nuestra Bocatoma y nuestra planta principal de agua de nuestro municipio y de nuestro líquido vital. Esto salió de unos recursos que inventó la gobernación, alrededor de 450 millones en la actualización del plan maestro, dichos recursos que fueron gestionados por esta administración y que aquí hoy ya se encuentra en ejecución una obra que partió desde allí desde este trabajo, una obra de 2.538 millones de pesos, que seguramente va a ser de gran importancia para todas las personas que habitamos en nuestra cabecera municipal. Esperamos que esta obra se lleve a fin, a cabalidad con todas las especificaciones técnicas y de mejor calidad para nuestro municipio. En el proceso, digamos, hasta hace poquito no se veía nada, que todo era bajo tierra. Eso es un proceso que uno dice, solo se ve una excavación, no se ve nada más. Pero realmente ese trabajo fue el más importante de todos. Ahora ya el rendimiento de las obras que se empiezan a ver, se empiezan a notar en este momento el avance, que antes no se notaba, pero efectivamente analizándolo de manera real. Real la obra ya lleva más del 50%. Bueno, con el tema de los que trabajan acá en esta obra tan especial, pues se le ha abierto unos espacios muy amplios aquí a toda la comunidad en la obra para que trabajen acá. La mayoría son empleados, trabajadores de acá, en la mano de obra local y rica, que hacen parte del curso. Se le ha informado a la comunidad de todas las obras que se han hecho. La veeduría ha estado muy pendiente colaborándonos paso a paso, tanto en, como les decía, en personal como en verificar y validar las actividades que estamos haciendo. Se ha informado a la comunidad. Todos siempre hemos estado dispuestos a atender a cualquier persona que tenga dudas, inquietudes o reclamos. Entonces, queríamos mostrarles esto, el resultado de un gran trabajo, dar gracias a nuestra empresa de servicios públicos de nuestro municipio, al gerente Rubén Darío, a Planeación Municipal, a Juan Alejandro Sánchez, a todos Dios les pague, que ha sido un trabajo en conjunto de todo este equipo de trabajo y que hoy, gracias a Dios, está mostrando estos buenos frutos, resultados que todos ustedes pretenden conocer y que aquí los estamos mostrando a toda nuestra comunidad. Entonces, un cordial saludo y que Dios los bendiga a todos y una feliz semana.